El cáncer de mama es el cáncer que más afecta a las mujeres, de acuerdo a datos publicados por el Instituto Nacional de Cáncer y que mejor, bueno, que mejor tener con nosotros en esta mañana Sara Feinstein, dos veces sobre mi mente de cáncer de mama, que precisamente va pues a platicarnos un poco de su historia, de su vida y cómo es que el milagro sucedió en ella, por eso está aquí. Gracias Sara por estar platicando con nosotros. ¿Hace cuánto sucedió esto que descubriste o descubrieron que tenías cáncer por primera vez? Bueno, yo fui diagnosticada dos veces con un año de diferencia, entonces en noviembre del 92 fue cuando me diagnosticaron la primera vez y la segunda vez fue en diciembre del 93. Así que ya, son bastantes años. Fue cáncer de mama y obviamente cuando uno escucha esta palabra, bueno, piensa en lo peor. Claro, siempre piensa uno en la muerte, pero gracias a todo lo que hay en estos días de tratamientos, de quimioterapias, cirugías, etcétera, tiene uno muchísimo porcentaje de posibilidad de sobrevivir tanto tiempo como, gracias a Dios, yo he sobrevivido hasta ahora. Claro, ahora comentas que hubo un año de diferencia entre uno y el otro. ¿Quieres decir que mientras te tratabas el cáncer de un lado, viene el del otro sin antes haber curado un lado? No, lo que pasó fue que yo tuve, o sea, son dos diferentes tipos de cáncer. Ok. No es el mismo que regresó, sino que es el primer cáncer, fue un cáncer a etapa muy temprana, yo fui diagnosticada con lo que ahora se llama etapa cero, en ese entonces era etapa uno, que era un cáncer ductal in situ, que se llama, y fue algo que... Es una etapa primaria, podemos pensarla. Etapa, la primera etapa, la más temprana, y tuve una mastectomía, aunque pude haber tenido una, nada más quitar el tumor y hacer radiación, pero decidí no hacerlo así porque yo tengo una historia familiar. Ok. Entonces, decidí que era mejor cortar de tajo, por así decirlo, y sacar el cáncer de mi cuerpo. No necesité otro tratamiento y unos meses después, como unos 11, 12 meses después, fue que empecé a sentir en el otro pecho, sentí una bolita. Sí, claro. Y esa bolita no salió en el mamograma que descubrió el primer cáncer. ¿Pero fue cuando te autoexaminaste cuando la sentiste? Exactamente. Pues qué importante, ¿no?, aprender a hacer eso. Sí, y yo pienso que es muy importante tanto la mamografía como el autoexamen. A mí me salvó la vida, realmente, porque el segundo cáncer no salió en el mamograma, el primero sí salió, y el autoexamen me ayudó a poder salir adelante. ¿Cómo cambió tu vida después de estas dos etapas? Pues yo estaba dos semanas antes de casarme, fue cuando descubrí que tenía un mamograma normal, y tengo un esposo maravilloso, súper apoyador, y lo que le importaba a él era que estuviera yo viva, y a pesar de que... Te amaba de verdad, o te ama de verdad. Me ama de verdad, claro, claro. Y me siento muy afortunada, porque como tuve yo, mi historia familiar, empecé a hacer mamogramas desde muy temprano. Eso creo que es muy importante también, que la gente sepa que tiene uno que abogar por uno mismo, porque mis doctores decían, a los 28 años no tienes por qué empezar a hacer mamogramas, pero como yo tenía esa historia familiar, 10 años después, a través de esos mamogramas que empecé a hacerme a los 28 años, fue que encontraron mi primer cáncer. Es excelente mensaje para todos, doble sobreviviente de cáncer, Sara Faisi, te ves llena de vida, en plenitud, con un esposo amoroso que te ha apoyado, lo felicitamos, caballero, y por cierto, hablando de estos exámenes, ahí tenemos las fechas, hoy, octubre 16, en el Northgate, de la calle 3 en Chulavista, también en el Northgate, que se ha unido a esta causa en Vista Way, esto es la ciudad de Vista, y Northgate Market en la University, esto por supuesto, auspiciado por la comensandiego.org. Gracias por compartir tu historia aquí en televisión. Un placer. La verdad que, híjole, nos has llenado de mucho ánimo. Gracias. Y bueno, también ustedes mujeres, me imagino que les va a animarlo.